La empresa de todos los caucanos, la industria licorera del Cauca, celebró la fiesta de Halloween con nuestra familia, donde grandes y chicos disfrutaron un momento de esparcimiento, de dulces, de rifas y sobre todo de mucha, pero mucha diversión. Y creemos que es importante para tratar de mantener un buen ambiente laboral. Creo que eso ha sido definitivo, la responsabilidad social de la empresa también es importante, en el departamento del Cauca y tratar de que la gente se sienta contenta en un día muy especial. Súper chévere porque nos une como empleados y además le damos bienestar a nuestros hijos. Todos los años nuestra empresa celebramos el Día de los Niños aquí, donde nos encontramos, celebramos toda la tarde, se presentan varias actividades. Todos los años se ha venido realizando este evento, bendito Dios. Y muchas gracias a la empresa. Nuestra fortaleza es nuestra familia, que son nuestros colaboradores. Aguardiente caucano, tan nuestro, tan auténtico. Gracias. Gracias.